Música Soy Agueda, vivo aquí en Villaoz, desde hace ya 64 años y vengo de tradición panadera desde hace muchos años. Aquí era la tercera generación, pero realmente somos la cuarta. Y yo establecí aquí la panadería porque vi entonces una oportunidad. Agueda es la cuarta generación de una familia de panaderos. En su creador de Villaoz, elabora varios tipos de pan y 11 especialidades de pastelería. La historia del negocio familiar arrancó con su bisabuelo en Lerma y desde que su abuela se quedase viuda al cargo de cinco hijos, empezó la etapa en Villaoz y con mujeres al frente del negocio. Aunque mi padre era el hijo de panadero, fue mi madre la que más o menos se dedicó también a la panadería. La inculcó y fue la que más se dedicó a ella. Y después yo, y ahora yo. Realmente eran tres mujeres. Yo he estado vinculada toda mi vida. A él les he ayudado a ella desde muy pequeños. Pero después, cuando ya se jubiló mi padre, yo cogía la titularidad, 25 años, hace ya. Realmente la panadería de mis padres, en principio, estaba dentro del pueblo, cuando era de titular mi abuela. Después ya se compraron esta casa y se establecieron ahí. Y ahí había un horno de leña, atrás, en lo que era el patio. Pero luego ya, pues, el horno ya se estaba cayendo. Ya llevaban muchos años, pues ya sanidad, no nos quedó más remedio que hacer una instalación nueva. Y desde luego, pues sí que ha mejorado. Mejoró porque ya la mecanizamos un poquito y ya no era tanto, aunque es mucho trabajo también. La vida de panaderos dura, a pesar de la mecanización de los procesos, sigue siendo imprescindible madrugar para respetar los tiempos del pan. Para Águeda ha sido rentable, pero no ve claro el futuro. Lo que es indudable es que, a pesar de la dureza del oficio y de ser empresaria, en el pueblo no hay agobios. Se da la tranquilidad, el agobio, las prisas. No es lo mismo que en una ciudad. Soy Angélica, he nacido en Villaos, estoy vinculada a este pueblo porque mi madre sigue viviendo aquí. Vengo bastantes fines de semana y, bueno, pues el día de mañana, si Dios quiere y puedo estar aquí, pues me vendré aquí también. Angélica tuvo que irse del pueblo para desarrollar su propia vida, pero sigue muy vinculada a él por su madre, que con 93 años siempre ha vivido en Villaos. Espera con ilusión la apertura del nuevo centro de día, que permitirá que su madre no tenga que salir del pueblo en su vejez. Mi madre es mayor y creo que va a estar mucho mejor aquí, tanto ella como las demás, que va a estar acompañada, va a tener unos servicios que ella necesita y ella va a estar feliz porque está en su pueblo. Aquí, desde por la mañana que las recogen a las 10 de la mañana, van a tener fisio, que lo van a necesitar, tienen comedor, tienen una serie de actividades bastante amplias para ellas, tienen médico y si ellas tienen alguna dependencia un poco más mayor, también tienen para que cada uno se adapte a las circunstancias que tiene. Mi madre aquí sería súper feliz porque no es lo mismo si el día de mañana nosotros la tenemos que llevar a otro centro, en Burgos o en cualquier otro sitio, ella de principio no va a conocer a nadie, que eso para nosotros es lo principal. Y aquí va a estar rodeada de toda su gente que ha estado viviendo con ella toda la vida. La vida de la generación de mi madre la verdad es que fue muy dura, porque ellas trabajaban en el campo, luego venían a casa, cuidaban de los hijos, ellas en aquella época pues no se salía. Ellas a los bares no iban, que era la única un poco de distracción que podían tener, pero bueno, tampoco se han privado de nada porque a las bodegas se iban. A ver, aquí nos podíamos desarrollar hasta cierta edad, dándonos unos estudios primarios como dijéramos. ¿Qué pasa? Que nuestros padres, como todos, querían más de los que ellos tenían. Entonces nos mandaban a estudiar a Burgos, a Burgos o a cualquier otro lugar. Entonces una vez que tú sales de aquí ya te labras tu futuro en otro sitio. Posiblemente dentro de unos años yo me ve aquí, ¿por qué no? Yo soy Paloma Arauz Gutiérrez, he nacido aquí en Villaoz, he estado trabajando en Burgos, bueno, para poder estudiar he tenido que salir fuera, he estado en Burgos estudiando y después trabajando también toda la vida allí y desde el principio que se fundó el centro he formado parte en todas las actividades que se han ido realizando y en la junta electoral, en la junta que conforma el centro he estado siempre formado y estoy encantadísima de poder hacer algo por la gente. Soy una persona muy activa, muy nerviosa y siempre me encuentro con ganas de colaborar por mi pueblo. En cuanto culminó su vida laboral, Paloma vino a vivir a su pueblo. Los trasiegos de fin de semana y vacaciones terminaron para quedarse definitivamente donde quería estar. Todos los fines de semana o casi todos durante mi vida laboral en Burgos venía a Villaoz. He estado siempre vinculada al pueblo. Claro, cuando he dejado de trabajar tengo mi casa en Burgos, sigo yendo a Burgos, tengo también mi relación porque son muchos años los que he estado allí. Para mí el pueblo es un relax, no sé, como lo he vivido tanto, pues porque me preguntan muchas veces, pero no te aburres, digo, si no me da tiempo, si siempre ando como de un lado para otro, porque siempre hay alguien que te está diciendo, oye, no hacemos, hace tiempo que no hacemos cocina, pues implicando a ver a quién encuentras de cocina, que las actividades de Santa María, pues estamos siempre pendientes de qué es lo que pueden traer. Bingo, risoterapia, cocina, informática, la asociación está programando actividades constantemente. Desde sus inicios, en los primeros 80, se ha convertido en un lugar de encuentro para los vecinos de Villaoz. Esta es una asociación cultural. No es una asociación de mujeres, pero son ellas quienes la mantienen activa. La relación ha sido una cosa fabulosa, porque entonces ya digo que había más gente, pero ahora que hay menos, están esperando y enseguida te dicen, oye, va a haber bingo, va a haber cocina, porque es lo que más les gusta. Sobre todo y ante todo ha sido la unión entre las personas del pueblo, porque nos juntamos de las diferentes edades de las personas. O sea que no solamente es para el grupo de nuestra edad, que ya vamos peinando canas y ya son muchos años, pero vienen los chiquitos de 18 años y de todo y están esperando a que les animes un poquito. Pocos hombres se meten ahí, pero siempre están alrededor por si necesitas algo. En un principio que buscara a Reyes, por ejemplo, para que hicieran de Reyes, nos costaba un montón. Ahora vienen la gente, los hombres también y se implican. Y efectivamente la mujer es la que más se implica en todas estas actividades. Pero siempre, siempre con el apoyo de los hombres que están dispuestos. Ahora las actividades, dependiendo de qué tipo de actividades, casi todo, somos siempre la mujer. Soy Marilé Ballesteros, gerente de la bodega Arauz Ballesteros en Villahoz. Y desarrollo aquí mi vida y mi trabajo, por decisión propia. Esta bodega nació en el año 2006 como un proyecto familiar. Marilé y su marido tenían viñas y elaboraban vino para los amigos y las fiestas, pero se decidieron a dar el salto profesional. Ahora producen más de 18.000 botellas, adscritos a la denominación de origen Arlanza. Vimos que sí que gustaba el vino y oye, como que sí que tenemos éxito. Estupendo. Y claro, desde siempre hemos decidido que sea vino Arlanza, para que así nos obligan a hacer un vino de calidad. Marilé dejó un trabajo fijo y volvió al pueblo para cumplir su sueño. No ha sido fácil, pero haciendo lo que le gusta, sigue disfrutando a pesar de las dificultades. Yo elegí vivir en Villahoz, en mi pueblo, porque resulta que sí, yo estaba viviendo en la ciudad y he vivido tanto de estudiante como de trabajo. Yo tenía mi trabajo fijo, pero siempre los fines de semana, en cuanto podía, tenía que venir aquí. Y entonces fue una decisión muy pensada y al final lo conseguí, porque tuve la libertad de poder vivir en mi pueblo. Y aquí estoy, tienes que quererlo tú, tú mucho, porque entonces como que ya vas solucionando los problemas. Oye, ahí es clase de cosas, yo he tratado de, que me he ido a manifestaciones, por ejemplo, para que se hiciera la presa de Castro Vido, pues yo era de las personas que iba a la manifestación y llevaba a mi hijo, porque veía que es muy importante el tener agua. Y ahora, fíjate, lo está demostrando que llevamos una sequía tremenda. Que el tiempo es el mejor que hace, porque no podemos pedir otro. Entonces, ya te vas mentalizando y dices, bueno, pues yo sé que tengo que guardar de un año para otro, porque a lo mejor esa próxima campaña no coges para, a lo mejor ni para los gastos. ¿Sabes? Es un poco exagerado, pero así que solamente te tienes que conformar para cubrir gastos. Dice, te aburres, pues es que es imposible. En un pueblo, lo mejor es que no te aburres. De todas formas, me he integrado en todo. Soy de las mujeres que hago matanza. Mi hijo, que es el que está ahora conmigo, pues si puede, tiene, cría un cerdo, tenemos socas, tenemos gallinas. Claro, hay que introducirse en el pueblo y entonces tienes mucha satisfacción. Haciendo lo que te gusta, siempre tienes satisfacción y no te importa el trabajo. Haciendo lo que te gusta.